Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela I'm a shot shooter, I'm a sniper, the world being mine, when you're opening diapers Todo el mundo sabe que yo tengo las llaves en Miami, ahora mami, baila, perrea, menea, la, 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 la Me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas Esta caliente mamita, salpica, mastica, machuca, pú, dale yuca, malanga Dale, 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 cumbia, en esa ta-ta-ta-ta-ta-tanca Parruco, markers, al palchino, pasame el boli, nos fuimos Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de poqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay Cuidado con el fuego, candela Fuego, pa' quemar la amenaza, pa' quemarle el trabajo, que del suelo no pasa, no, no, no